Pobrecito Qué temazo este No creo que no va a ser gold, pero un lindo, o sea nadé bastante rápido ¿Puede ser gold? Si va a ser gold, nice Si va a ser gold, excelente Uh, nice Vamos Menos 6 minutos, boy Mientras no pase bullshit, va a ir todo bien No Qué temazo este Demasiado bueno Aquí tengo un gold de 10 segundos En la partida anterior hice un gold de 10 segundos en esta misión Llegaste demasiado clean ahí No, porque usé otra Otra como Strat de la moto porque yo antes la guardaba Ah Y como vi que... Si, si casi me caigo no me di ni cuenta O sea, traté de mantener la costura Y... Eh... Vi que... Eh... Gui lo ponía en un... En un punto específico en el que nadie ponía No me lo sé Si... 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 Welcome Fabrezas Hola, hola, hola 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 Amigo 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 lul Amigo lul Amigo lul Hermoso el motel VAMOS COSE El KOMON amigo, excelente KOMON S se llamaba, ¿o no? Creo que sí Era como un KOMON BRA, pero mexicano Esta media de viewers estoy teniendo ahora, mira de nuevo volví a 60 viewers VAMOO Excelente Un RAID de GUI y un FOSS de PAPE ¿Y el de 39 de ping? Creo que era ¿Ping? Hoy día no Ah no, fallé Le tiraron un shoutout a papá No, creo que no No, creo que no Vamos arriba, Nayo Trabajando, sí señor Haciendo valer el puesto de moda El único que lo tiró, lo que nadie se le ocurrió Ni a mi Check out PAPE VAMOS Ok Modo No bullshit No bullshit No bullshit No bullshit No bullshit No bullshit Eso son cosas que te pasan en la vida, viste Sí Obvio No era bullshit Anda que me vuelve a pasar ahora, te baneo No bullshit Todo tu culpa, Nayo Sí Juego el más bullshit No me morí en Los Santos al final No Sí Yo te diré Poco bullshit Dije que te iba a hacer mal más dos rhymes No, nada Ni eso Fue totalmente worth ese Skip de Panchito Sí La verdad que sí De no ser por el grey import Hubiera sido lindo PB Mmm Pero es lindo Los Santos de run completo No me puedo mover en este auto de mierda Es horrible Un Broadway, malísimo Uy, está en mi lista de auto malo este Sí Y encima en la otra lista lo pone como de los mejores autos ¿Qué dice? Fat homie traes Broadway Qué auto malo el Broadway, en todo sentido Es pesadísimo este auto, loco Es horrible maniobrar con él Encima si se da vuelta es RIP, loco Sí No le gusta estar... Claro, es tan pesado que no tiene manera de recuperarse Es como un sabana pero lento Peor, o sea, peor sabana todavía Si el sabana podía ser peor, Broadway 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 con hidráulicos Hele Ahí me pasó que una vez Feí la misión por matar a esa loca A la... A la prostituta esa Eso te lo entiendo Me han pasado a mí Practicando San Fierro Sí, pero Casual también No, Speedrun Pero fue bastante estúpido Esto que me pasó Porque ¿Sabía que mate a la loca esta? A la mina La loca estaba viva Sí, estaba viva De hecho se fue caminando La hija de R.M.I.L.P.A Y vos le veías la vida Es pena, estaba tocada De vida A pena A ver, me voy a comer el spoiler De qué pasa ahora No, no Se te va a morir O no pasa nada No, no pasa nada ¿English o English? English 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 Excelente Ay Ay Me va a sacar el nombre Te voy a volver Pobre Nacho Estaba en el... Me da lástima Pobre Nacho Me da lástima Pobre Nacho Me da lástima Estaba en el Steam de Tribing Sí Saluda a un ThatMoves ¿Quién carajo de ThatMoves? ThatMoves ThatMoves ¿Me suenes? ThatMoves 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 es Mazakowski No sabía No sabía Yo estás preguntando, loco Yo no tengo idea Ah, sí No sonó como pregunta Ahora que me... Parecía como de que estabas diciendo Si era... Si era Mazakowski Afirmándolo malo Ay, loco Qué paja de este auto de mierda Sí, loco Qué horrible Me choco con todo No acelera, no... No gira No... Es pesado Es todo malo con ese auto No, no, gordo Porque es co... Ven acá Ah, ya hiciste 558 tip Está en... GC Ok Ok Vamos Totalmente monjas este final, pero bueno Qué sencillo Y excesivamente monjas Vale la pena Worth it Aquí siempre, pero siempre Se cruzan dos autos De policía Ahora ya no Increíblemente Ahora que llevo Vamos Ahora que lo decís No pasa Ahora quedaste como boludo Excelente Sí Me acuerdo de ese clip de... De los sepulcros Es como... No me he chocado en todo... En todo el camino Te spawneando todo en la cara Mal Ay Ay, cómo te chocas Ok No he fallado ninguna misión Eso es lo bueno Una mierda Por favor tengamos un buen... Hombre montaña... Montaña nube Por favor Esta misión suele... No suele, pero es bastante bullshit a veces ¿Te acuerdas cuando la fallé como cuatro veces? Sí Y la última vez te atropellé a una Guzzi De gratis Igual aquí ya me aprendí una ruta De... De... Viendo aquí O sea, me aprendí una... Una strat Es que... Yo... Yo me acuerdo de esa reunión Y me acuerdo de las primeras veces Y dije... Bueno, ta... Tenías poca vida dentro de todos Entendía Pero lo de Guzzi Ya fue un regalo, ya Ya... O sea, vos dijo no Capo Ya fue... Fue bastante Suficiente por hoy Andá descansar Tomá algo Descansado Repalete la vida Y... Y soltás San Andreas Gracias OK Bastante bien No le salió Excelente Creo que puede ser Gold Opa Me tembló un poco Me dolía el intestino un poco ¿Cuál de los dos intestinos? Se puede saber El... Rigoso Nada que ver así El Rigoso Buen Si va a ser gol Por 6 a 1 Para el próximo run No se que íbamos a esa línea Excelente No hay problema 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 ¿Cuál era runfalling? La del manana Alto agresivo ¿Qué tal era? ¿Alto qué? No hay problema No hay problema Se te escuchó el Nada más WTF ¿Viste runfalling? Si Tiene la voz re mal No habla El loco No hay problema Bueno Viste va re amargado Si Son tejidos amargados No hay problema No hay problema No hay problema El vive en el SFM Es FM SFM? ¿Qué es eso? Source Filmmaker Loco, ahí es la mierda del... O sea, del TF2 Excelente programa, el Surf Filmmaker Surf Filmmaker era buenísimo Yo siempre quise... Quise usarlo nunca Yo tuve que mirar como... Y no te miento, como 20 tutoriales Para entender como funcionaba Porque no entendía nada como funcionaba Ya al final nunca hice nada en eso Yo apenas aprendí a modelar O sea, no modelar Posar modelos Y el tema de las luces El tema de las luces es lo más jodido que tienes Ah, quise poner San Fierro Sí, es verdad La aventura es mucho más fácil que San Fierro En NMG Mucho, mucho más difícil O sea, Guy dice Yo también le pregunté lo mismo De que era más difícil, si era la aventura o San Fierro Dice que hay muchas cosas En San Fierro que te pueden matar la run Mucha más que la aventura Excelente, excelente Una mier... Se cortó todo ¿Qué pasó? Se cortó... Un ripido de Discord por un segundo No hay ni voz ni nada... Amigo, no soy yo ese Discord Se cortó todo Ay, oye, el Discord le cuesta una locura Sí, mal Están las últimas Mal, loco Ese Manana está aguantando más que el Discord, imagínate Sí El Manana, es súper... O sea, tiene como velocidad promedio Es un sedán promedio dentro de todo Es un sedán promedio dentro de todo, bro Para esta misión aguanta bien Moro que en el ZAMP era el auto más barato Sí Junto con el Clover, excelente Excelente compra el Clover Porque el Clover, tipo, es un auto feo físicamente Claro, pero... Es rápido Para... Muy rápido ¿Qué? 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 ¿Quién está meando? Bueno... ¿Quién se puso mear? ¿Nacho? No, mi... Yo no soy... ¿Fue Pato o Henry? No sé... ¿Eso no fue el bot? No, ni pedo No El bot no está haciendo ruido, eh El bot está... En las últimas ¿O se acabó la música o...? Ah, no, la PlayStation sigue viva ¿No era Pato que puso el video del Linodoro que habla? No, el video del Linodoro que habla es... Ah, claro, el bot está muteado porque no tiene música Ah... Madre de Q No se... No se me había ocurrido Excelente video El Linodoro que habla, what? ¿Nunca lo viste? No No... Es un video como de Argentina, creo que es como grabado hace como... Ocho años o diez tranquilamente, de un pibe rompiendo una patada un Linodoro en la escuela Sí O sea, le pego una patada y lo destruye, lo destruye sin Odor Odor o qué... Ay... No... Me mataron a Rai No... Lo que más detecto de... De San Fierro es la conducción, lo que es imposible Menos en las subidas estas... Subidas y bajadas estas que tienes... Horrible Sí Hablando así como de... Un strat mega random... Va, strat como optimización que habían encontrado Viste en Desert, en Highjack, cuando tenés que ir por el puente grande Dicen que la carretera te hace ir más lento Y conviene más irte por el lado de la vereda No entendí O sea, viste que en Highjack Cuando vas por el camión Te vas por el puente Y viste que en las lados hay una vereda Que hay cubierta por una reja Dice que es más conveniente irse por ahí Que te puedes salvar hasta 7 segundos Te puedes salvar hasta 7 segundos Bueno, solo 7 segundos no sabía Pero... Sabía que andaba más rápido Uno lo probó ahí... Como conduce... Hizo la prueba... Taimiada y... Hasta 7 segundos salgo Gente, sí Estoy a punto de terminar la Runda de Hotline Miami Y la estoy grabando Y van a seguir ustedes de Pana Oh dios Oh dios, excelente Incluyendo la... Estoy en la parte ya final... De Pana ¡Vamos! ¡Digo established! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que f… El inferio que hablo! ¡Ebec... ¡Me silencié de vuelta! Ok Qué grande es点 Colvo... Los haters han hecho todo mal... ¿Qué anime es esa? ¿Qué anime es esa? ¿Qué anime o qué anime es esa? ¿Qué anime es esa? Anime es la vida ¿Qué anime es la vida? ¿Quién le puede poner ahí el nombre? Ya entiendes, boludo Es shanky ¡Pues! 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 Sí, pero me hizo perder todo el control Un poco más te tira al agua En Vice City es horrible pasar arriba de peatones Porque son muros O sea, los pasas arriba de ellos Pueden ser o muros o blanditos Sí, y son muros Aquí también pasa eso O sea, si ves un grupo de varas, por ejemplo, y los chocas A veces son todos blanditos y pasas re bien A veces son un muro y te hacen mierda Bala la botella Balas duros, balas duros Balas duros Balas duros Balas duros, balas duros La coca, la coca Coca Cocaine moment, cocaine moment Uh, maté a un bol Esponí a peatón y maté a un policía De querer Mierda, loco Ok, que no se me muera la runa acá Vamos Le sale la strat del helicóptero Uh, me tienta Si sale, no la hagas No, no la voy a hacer Excelente A parte, no spawneó así ¿No spawneó qué? El helicóptero en ese ¿O dónde spawneó? Si, spawneó así o así Perseguílos Perseguílos de pana tranquilamente Ah, bien, Ryder estás adelante todo, te quiero Ryder También me gusta vivir peligrosamente Bienvenido, ser mamadísimo Amigo, hoy hablando de mamadísimo Hoy vi a Ricardo Milos en stream Uh, excelente Vamos Ricardo Milos Le dije que hay espirran de GT, me dijo que soy un boludo ¿En serio? No, me dijo que es eso Y responde Slay el chat, no es un pony El otro día le agradeció lo más bien al rey El rey de Dani Excelente ¿En serio? Si Yo siempre que prenda stream, o sea nunca voy a hostear a Ricardo Milos Creo que prendo como hace a las 4 o 5 de la mañana Excelente ¿Salió a hostearlo? Si Dale ¿A quién? ¿A Cyborg? A Ricardo Milos Si Pero solo Lord Arten Me voy a concentrar un poco porque sabes que estoy chocando mucho Dale Me voy a caer callando ¡Alto! ¡Alto! ¡Si! ¡Huevos! Vamos Henry ¡Huevos! Alto Grin se mandó ahí en el aeropuerto ¿De cuánto fue Henry? ¡Huevos! 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 ¿Qué haces con tu licito? Estoy a 4 minutos Dejó de Miami ¡Huevos! 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 Huevos! Huevos! ¡Huevos!